qué tal amigos en esta ocasión viajaremos a la bellísima región de la mixteca del estado de oaxaca al maravilloso pueblo de san juan bautista tlachichilco oaxaca que se ubica entre los límites de oaxaca y guerrero aproximadamente a unas seis horas de la capital del estado en la ciudad de oaxaca de juárez iremos a apreciar un poco de cómo se llega a festejar nuestras fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre espero que les guste y disfruten este pequeño vídeo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vivo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!